No vete hasta abajo, estamos llegando Escucha eso y dicen Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Ven, 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 ven Venimos más rápido que el viento Venimos más rápido que el viento A otro nivel, pincha, pincha Rompiendo, rompiendo Todas las barreras Somos, somos Endermusic Este bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Si ya estás con otro, no respondo Si te veo Que ya no piensas en mí Mírame al asado, que no te creo Sin hablar tú y yo no se entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé En la mezcla En la mezcla En la mezcla Ronald Me Es de la alta categoría Estás en presencia de Endermusic X-Play X-Play El monstruo musical El monstruo musical Que rico tener que desnudarte X-Play No tengo que hacer mucho pa' calentarte X-Play Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Hoy sale en serie Te queda divina Y vamos pa' el party Y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros Oh, oh, oh No puede saberse Yeah, yeah Siempre que te vas a esperar tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritar Yeah, yeah Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Yeah, yeah Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Hasta que te vayas No voy a quitar Ah, ah Aplicando terror Y desequilibrando A las copias En sesión Ender Music X-Play El monstruo Musical Hacer la difícil Pa' que ese culo no vea Ustedes ateas Pero ya ves que tú creas A tus amigas Le contaste que me deseas Prendemos el feeling Y matamos todas las penas Dime tú, dime tú Si el pasado no cuenta Esaña con tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a perder, vacilar y beber Es que el vida no recuerda Ender Music A tu amiga como aquello Te lo me-me Si no vas a querer Que yo se lo vaya a poner Tírame a location, baby Que yo voy a caerte Como un ciego, mami No me recuerdo Si quieres algo serio Dime pa' yo no fallarte Pero si quieres jugar Tú dime pa' yo divertirme Tienes cara de moda Que le hace falta a mi Se te quito los pictorias Y te hago las cincuenta Sobre gay No tenemos hora Llega de roleta Fuera el tiempo Yo hablo con el sexo Las palabras se las lleva el viento Echamos tres por vima Y ganamos seguimiento Yo vivo sin pagar renta En tu pensamiento Dime tú, dime tú Si el pasado no cuenta He soñado con tus enemigos Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a aprender a vacilar y beber El que te olvidar no recuerda Abel Duran Abel Duran Abel Duran El diseñador gráfico Más criminal Más criminal Está mezclando DJ Ronald Mez Desde la alta categoría Tú eres la número 1 Como tú no hay 2 Ender Music Con la cama your 3 ¿Por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de hey Si sientes los pecados que te quiero cometer Si no me la veo yo ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Tú eres la número uno, como tú una y dos Por la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Y ya tú me conoces, trescientos por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sea a las doce AM, cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Dices que es tarde que no te busqué más Que no te llames más Que ya no hay vuelta atrás Pero Mami no es tarde, baby Si tú te vas Puro me voy detrás De ti Aries, el creador Nadie dijo que iba a ser fácil ganar tu perdón No Pero te conozco, yo sé que tú no me guardas rencor Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tu besito Ni un estúpido que no te valore Enter Music No dejé que tu amor por mí se contamine Yo era tu Ariana Grande y tú era mi Manny Leher Tira la mala, deja lo que opiné No encuentro que mis locos con otros me combinen La ciencia repara lo que daña la costumbre No es que lo nuestro se derrumbe Yo suelto el orgullo y yo corto mi ego Desde que te fuiste ya no es lo que me alumbré Si no es contigo Me quedo sola Yo soy testigo La nube de llorar Sin ti Un segundo se hace hora Sin ti Tus heridas no mejoran Si no es contigo Me quedo sola Yo soy testigo La nube de llorar Sin ti Un segundo se hace hora Dime que tengo que hacer Te necesito Ven y calmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tus besitos De un estúpido que no te valore En la mezcla En la mezcla DJ Ronald May Es de la alta categoría DJ Johnny de Jesús El que no juega Juntos Formando El dúo perfecto Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo muestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres del hijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ella no sabe lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos De ella yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte No sabes que contigo voy a muerte Que si tú eres para siempre no sabemos Pero no está de mal intentando Me va a tocar aprender a hacer origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia No se puede borrar Pero me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste No es como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que nos odiemos De ella yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte No sé Sabes que contigo voy a muerte Que siempre para siempre no sabemos Pero no está de mal intentando Si ya estás con otro no respondo si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ojos que no te creo Tú dices que no me amas Si ya estás con otro no respondo si te veo Que ella no piensa en mí Que ella no piensa en mí Mírame a las ojos que no te creo Tú dices que no me amas Tú dices que no me amas Dime si no me amas Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre no me amas Si mi nombre es tu piel Marcada se quedó Si ya estás con otro no respondo si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ojos que no te creo Tu dices que no te creo Ender Music Fixplay El monstruo Musical Mezclas perfectas Con la mejor selección de música para ti Con este estilo se nace No se copia Una son ajeno Una víbora Me quiere matar con su veneno Pero estuve donde solté Uh, sabía que ibas a perder Dime, llame que no quiero este Dale, pa' después Ender Music Tal vez todavía no está escrito El destino yo no lo pronóstico Y siente como se te parte el corazón Viste que al final tenía razón Y ahora tengo la cartera llena No me faltan ni amigos ni problemas Después de todo el tiempo que perdí Por la confianza que te di Me intoxicaste completo el ecosistema Una intoxicada Me respeta corazón ajeno Una víbora Me quiere matar con su veneno Pero de tu juego me solté Uh, sabía que ibas a perder No me llame que no quiero estrés Tal vez pa' después Uno, no me llame que no quiero estrés ¿Ese es, si, 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 si Está mezclando Está mezclando DJ Ronald M El que no juega DJ Johnny de Jesús El de la alta categoría LA COMBINACIÓN PERFECTA Y PORRA EL VEITA Hace tiempo que no sé de ti Debo rato que no te sentía Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Pa' que recuerde que tú fuiste mía Hace tiempo que no sé de ti Debo rato que no te sentía Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Y yo traje el gurí porque tú estás fría ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas En el cine nos recuerdan En el carro pendiente a la puerta ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas En el cine nos recuerdan En el carro pendiente a la puerta ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas Ender Music Venimos desde Children nos dimos un recreo y el perreo en nuestro timbre Tú ni me gustabas en Kinder Eres de la que uno le hace llave y no se rinde Yo te conozco todo Cuando algo hace tanto Yeah Tú le quieres de una te acuerdas Tú le quieres de una te aceleradura pero si me faltas son Ender Music Muchos Muchos Comenzaran a criticarnos Sin cuidado Sin cuidado me tiene Bruja Y así mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna nos supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Ender Music Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera, ando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Tú encima de ti, tú encima de mí Ender Music Producciones Richard Coa El Combo Criminal El Combo Insuperable Memes Mix Inversiones Samuel Rojas Edwin Records Junior Sanazar Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí Dos quieren repetir Dos quieren repetir Dos quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y la boba está G5 Baby, pa adentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb O nos vamos pa un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va atreendo Y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me ha explotado Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me ha explotado Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón En sesión Ronald May El de la alta categoría DJ Johnny de Jesús El que no juega Juntos formando La combinación matadora Ya va más de una luna Yeah Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno Tu veneno Yeah Te hago mal pero que bueno Cuando lo hacemos Yeah En ti me puse a pensar Te vi Hacerlo con mis canciones Te ponías creativa Inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco Cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía Que te andes helando Por lo del otro día Si te lo di encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Ice Por ti yo cancelo los vuelos Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo como un polvo eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Iba a la mía me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno Oh tu veneno Yeah Te hago mal pero que bueno Cuando lo hacemos Yeah En ti me puse a pensar En toda esa vela Quiero estar conmigo estas Sé que te sientes igual Y extrañas cuando Johnny de Jesús Ronald Los hermanos que no juegan Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado A tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado A tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Bien loco Imaginándome que te toco Te lo meto Te lo meto pero ni lo menciono Este problema viene de la high Tu desapareces y después caes Luego te llamo pa' ver la que hay Y me dejes más ancho que la night Te despides bye Como pal sky Otra vez con tu mierda Otra vez con tu mierda Don't kill my vibes En verdad este problema no es de mi side Corarillo en dos rulas y pura vida no hay Si quieres joder Bueno búscate otra broma Tú eres bienvenida en esta zona La clásica llamada Cada vez que toma Vuelve y se pega Yo no le pongo goma Dime en que estamos Dime en que somos No sientas que es depresión No Solo que a veces yo me encabrón Te lo meto pero ni lo menciono Dime en que estamos Dime en que somos No sientas que es depresión No Solo que a veces yo me encabrón Te lo meto pero ni lo menciono Yeah Tu perfil parece playa Yo siempre estoy metido Yeah No es un pecado pero vaya, a veces me siento arrepentido Si estaba buena cuando la veía, ahora está más buena todavía Fui hasta la policía pa' decir que andaba perdida Cuando te vi, la mente me jodí, ayer soñé, que rico te vi Me prometí que iría por ti, me desperté y solo me reí Siempre estoy pendiente, a ver si cae la data Ser insistente no es suficiente Pero nada se viene si uno trata Tu perfil parece playa, yo siempre estoy metido No es un pecado pero vaya, a veces me siento arrepentido Si estaba buena cuando la veía, ahora está más buena todavía Fui hasta la policía pa' decir que andaba perdida Diste que rompiste, con la foto que subiste te lo hiciste Eso no es nuevo, eso es lo tuyo Y ponte el suéter Gucci que ya yo usé, que se te luce, pero no abuse Con teche grande y sin panty así que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el click que lo compré en la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de luna a viernes Siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre Música que unos quieren tener, y muchos, no saben poner Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y andan camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé rose, borracha todita cantando me conoce Yo sé que no tiene gato a sepal, lo que quiere es bellaqueo en la playa de champal Tiene el flow medio retro, a veces usa van, tiene par de envidiosas pero no se la dan La botella bajando, ya no está subiendo, ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo, muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pata y pelea, no juega pelota pero pichea, no vende droga pero to'a el flow se lo capean Se hizo la dentadura, mi sol se la blanquea, la baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina, dice que a veces son las más finas Echale premium, le gusta la gasolina, fuma y se pone china, me caso si chinga como cocina Ender Music Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da al vino y a la 512, a la 512, a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512, y a la 512, y a la 512 Al mando de este monstruo musical Aries, Miss, el original En las mezclas DJ Johnny de Jesús El que no juega, no tiene comparación Si tú sos más linda me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene palé La foto que tenía contigo ya la borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Fan número uno de esa baby en TikTok Conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por Ponce fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta bella no va a dar que más ninguna explicación Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Si no que la venda porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle Con su flow criminal te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallas cumplido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ya no quiero un bobo quiero un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó no hay que la aguante Y ya con ninguna conquiste Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita Pa'l carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' aportarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa'l otro olvidar Y ahora soy yo el que la va a rescatar Se puso bonita y subió un video Ella está muy rica pa' llorar por un peo Se rebeló y no sale un jangueo Se cotizó y no cualquiera puede darse ese tropeo Y ahora sale sola donde llega Es el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Controlando la mejor música Los hermanos que no juegan DJ Johnny de Jesús El que no juega DJ Ronald Mix Te lo dije cabrón Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao' Pa' viste el comentario Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao' Pa' viste el comentario Ese cuerpo es legendario Moja como acuario Ella es lo más cabrón que salió del barrio La saco del estadio Disbuto en su vestuario Contigo hago cien años preso en solitario La leyenda en mi cama Ese culo del salón de la fama Las baby se muerden y la difaman Porque da una foto en Instagram Y todos dicen que la aman Después la hablan verdad Pero de frente se la aman La cintura chiquita y enrica Peleando la plica Le corre mi clica Y a el doble E El booty bien grande Que Dios se lo guarde Ella guarda el gelato en la doble C Tú me escondías Pero en los ojos se le ve El amor la tiene aborrecía La amanecía Es lo que quiere joder No quiere champaña Quiere whisky Ella es timida pero friki Le rolaba pero ella aprendía El arrebato está en otro nivel Me dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao' Pa' evitar comentarios Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao' Pa' evitar comentarios Enter Music Ya yo no estoy pa' llorar por un culo El monstruo Quiero que me mate a mí el orgullo Musical El tiempo a cada quien le da lo suyo Yo no soy de nadie y menos tuyo Prima ya se acataré Apenas ahora es que la noche empieza Rula y mire Ya tengo un par de palos en la cabeza Agárrate Y ahora vamos a ver a quien le pesa Hoy gozaré Y bien borracho voy a bailar esta pieza Póngame un dembow Y sos dominicano Pa' este par de malas vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes más fuertes que el puño etano Y andamo' en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo eso a mí no me hace falta Encuentro de seguir Seguimo' en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo a mí no me hace falta Suéltame Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tu no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tu no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tu tácturas sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' a ti te sufríen Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La Jeep está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, cómodo le dale paleta Un ligado en la uni era leta Con la suela los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer En el berrio le llamo a la diosa De la cara está el booty poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Pues como la mueve todos la quieren ver Pégate a mí dale Bailemos sin módala Trae a tus amigas ven dale Que todos te quieren ver Bailando hasta abajo pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ sube el ese bajo Que aquí se vale todo y que puede Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ sube el ese bajo Que aquí se vale todo Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No la compras con soporto y cartera Eso tiene que chocarle duro esa cadera Chiquitita pero no se deja Calladita pero no es pendeja De su cuerpo nadie tiene queja Ella es de la que te hace rogar y después te deja Dale pa'l piso y no pidas permiso El pelo lacio termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso no pidas permiso Tu pelo lacio termino rizo Si terminamos pensando no Bailando hasta abajo pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ sube el ese bajo Que aquí se vale todo y que puede Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ sube el ese bajo Que aquí se vale todo y que fue Fender Music Fender Music El Monstruo Musical Que tal loco sería Si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi incondición enamorado locamente De una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Sin condición me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo veinticuatro horas Yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella que apela me da con introducirlo Una baja doble filo Cortamos y lo pideos en medio con reproducirlo Me lo decían yo los ignoraba Simplemente todo arraqueo en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición me enamoré Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Sin condición me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mi todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo y llorando de pena Que novia mi ganto no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú si vuelas Se vuelve la mala Nuestra novela Me tiene sufriendo y llorando de pena Que novia mi ganto no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú si vuelas Me quita la pista Y me quedo a capela Mi condición Enamorado locamente De una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Sin condición me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mi todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía